Es un honor para mí celebrar este acto que hoy nos reúne a todos los presentes, como es la unión de David y Raquel. Os habéis encontrado para recorrer este gran viaje de la vida y este amor que os acompañará durante el camino, espero, sea un amor amigo, para que vuestras riquezas sean el tesoro de vuestra amistad. Amor compañero, para afrontar las dificultades del camino unidos. Amor valiente, para ganarle terreno a la vida y contemplarla compartiéndola. Amor libre, uno dentro del otro y cada cual en su sitio. Amor eterno, que dure lo que tenga que durar. Amor. 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 Chicos, nosotros desde aquí os decimos que importa el destino, pero mucho más lo que vais a vivir por el camino Aquí comienza vuestro mejor viaje, seguiremos formando parte de vuestro equipaje ¡Viva los novios! ¡Felicidades chicos! ¡Viva la novia! 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 Gracias por ver el video.